Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión de Noticias SIN. Le damos la bienvenida hoy domingo 10 de enero de 2021. Como siempre es un placer estar con ustedes, a quienes nos sintonizan en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Gracias por estar con nosotros y también a quienes en el exterior están con nosotros a través de Televisión Dominicana. Márquez Rodríguez está con ustedes. Iniciamos con el ex administrador de Edenorte, Julio César Correa, que se encuentra en libertad tras los allanamientos realizados por la Procuraduría este sábado en su vivienda en La Vega, que se extendieron por más de ocho horas. Rocío Quirós nos cuenta más. Como un tsunami, los investigadores de la PEPCA se abalanzaron la tarde de este sábado en la vivienda del ex administrador de Edenorte, en el residencial Don Bartolo, en La Vega. Vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas, que establece que esta residencia es propiedad de Juana Alexis Medina Sánchez. Cuestión que no es así. De acuerdo a la abogada Emery Rodríguez, el allanamiento no tuvo nada que ver con la gestión de Julio César Correa en Edenorte. Donde permaneció desde el periodo 2012 al 2020. Duraron desde las 5.30 de la tarde hasta las 1.43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón. Y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez y a ningún proceso que se esté conociendo en el PEPCA. A medianoche procedieron a traer la unidad canina para detectar si encontraban dinero en efectivo o algún elemento ilícito y no fue encontrado. La orden dice que quieren buscar documentos societarios, quieren buscar CD, quieren buscar equipos tecnológicos y nada de eso encontraron. Tras el operativo, la Procuraduría emitió un comunicado donde informó que prosigue con sus investigaciones simultáneas de múltiples casos de corrupción administrativa, vinculados entre sí por la participación de exfuncionarios que operaban al mismo tiempo en distintas redes del crimen organizado dedicados a estafar al Estado. Aseguró que sus órganos investigativos han encontrado que en varios casos existen fuertes vínculos entre las distintas redes de corrupción que se busca desarticular. Estamos verificando y nada, continuamos con la agenda católica. Correa fue visto en su vivienda la mañana de este domingo, aunque no ofreció declaraciones a la prensa. Tras su salida de Edenorte, el actual director Andrés Cueto denunció que al llegar al puesto encontró serias irregularidades que incluían el alquiler de vehículos a una empresa vegana por más de 150 millones de pesos anuales. Como parte de la lucha anticorrupción, el Ministerio Público desplegó la denominada Operación Antipulpo, por la que guarda en prisión Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y otros funcionarios del pasado gobierno, tras ser implicados en un supuesto entramado societario que se benefició de manera irregular con recursos del Estado en diversas instituciones. A través de un comunicado, el PLD reiteró su posición de que en los allanamientos que realiza la Procuraduría a los pasados funcionarios del gobierno se respete el debido proceso y los derechos ciudadanos. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N. Los consejos de la defensa de Ángel Rondón Rijo, Conrado Pitalu Garcelo y Víctor Díaz Rúa informaron que este lunes aplicarán un contrainterrogatorio al testigo Mauricio Dantas Becerra para poner en evidencia falsedades que se han difundido a partir de su comparecencia en el caso de Brecht. En una declaración conjunta, los juristas que integran las tres bajas técnicas de los imputados afirmaron que demolerán las versiones de Dantas Becerra presentado por el Ministerio Público como testigo. Alegaron que el referido testigo no ha hablado de lo que ha visto u oído, sino de versiones de las que se ha enterado indirectamente por otras fuentes escritas sin tener conocimiento directo de los hechos que cita sobre supuestos sobornos. En tanto, el abogado Carlos Salcedo de la Defensa, que representa al expresidente del Senado, Andrés Bautista García, dijo que las declaraciones del testigo del ex ejecutivo de empresa Mauricio Dantas Becerra carecen de relevancia porque no puede afirmar nada y lo que testifica con relación al caso dice que lo escuchó a otras personas. El Ministerio Público informó este domingo que amplió las investigaciones por obstrucción de la justicia que inició contra la actual Cámara de Cuentas, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa. Las indagatorias contra el órgano fiscalizador que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos. Las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas, informó la Procuraduría General mediante un comunicado. Las clínicas privadas de Santiago aumentaron más espacios con 100 camas disponibles para poder atender el incremento de pacientes con COVID-19 que se registra en la zona. Luis Manuel Váez estuvo allí y nos tiene el reporte. La información la ofreció en Santiago la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien señaló que con esos espacios se podrá enfrentar la creciente demanda de pacientes con la enfermedad. La situación se produce cuando Santiago viene registrando un aumento considerable de personas contagiadas con COVID-19. Hoy, precisamente, yo quiero concentrarme en Santiago. Nosotros después de aquí también vamos al materno infantil, quienes también han dispuesto una serie de camas extras para atender a los pacientes COVID-19. Pero luego vamos también a la clínica Colomina y luego vamos al Mons. Por eso Santiago vuelve y se gana realmente la medalla de oro en lo que es la atención rápida, la respuesta rápida a una urgencia nacional. La atención a los pacientes COVID-19. Los ejecutivos de la clínica privada de Santiago, así como el ministro de Salud Pública, coincidieron en señalar que para enfrentar la enfermedad se necesita el esfuerzo de todos los sectores. Nosotros, en el día de hoy, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, han venido porque hemos aumentado los espacios a 20 unidades más en el caso nuestro. Poromina también amplió el materno también y el home. Nosotros hemos hecho esto porque tenemos actualmente la presión de la cantidad de pacientes que están llegando. Entonces, la presión es doble porque el paciente no COVID también está presente. Nosotros queremos que ustedes sepan que estamos trabajando también para que las cosas mejoren. Sabemos que la parte del declín ha sido con nosotros 1A, se ha portado muy bien. Nosotros tenemos debilidades en el sistema, en la parte pública, en el Cibao, sobre todo en Santiago. También lo sabemos y gracias a ustedes hemos podido dar la batalla que hemos dado y hemos salido historiados. Ojalá que nadie llegue a la ventilación mecánica. Santiago sigue representando la tercera provincia de mayor contagios y fallecimientos, lo cual mantiene preocupado al sector salud. La decisión de los dueños de clínica privada de Santiago es de habilitar nuevos espacios. La vicepresidenta de la República invitó a los más decentes asistenciales en todo el país a hacer lo mismo. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo tres defunciones y 1,459 nuevos contagios de COVID-19, situando en 2,427 las muertes y en 182,103 las personas que se han contagiado con la enfermedad. Al día de hoy el país ha procesado 909,877 muestras PCR para detectar el virus, 8,766 de ellas en las últimas horas. Actualmente la positividad de las últimas cuatro semanas es de 19.62% y la letalidad de 1.33%. La ocupación hospitalaria en cuidados intensivos para COVID subió a un 60%, es decir, de 517 camas disponibles, 305 están ocupadas. En tanto que la ocupación general es de 46% de 2,625 camas disponibles, 1,205 están ocupadas y con ventiladores, sube un 41% con 164 ocupados de 399. El doctor José Joaquín Pueyo aseguró que las medidas adoptadas por las autoridades en la lucha contra el COVID-19 son necesarias. Pueyo indicó que no tiene ninguna duda como médico que las medidas restrictivas que se han impuesto son necesarias y son necesarias porque el mundo entero ha dejado de flexibilizar las medidas restrictivas para proteger lo más importante que tiene un ser humano que es su vida. Es que las medidas restrictivas que se han impuesto son necesarias y son necesarias porque el mundo entero en este día que le estoy hablando, el mundo entero ha dejado de flexibilizar las medidas restrictivas para proteger lo más importante que tiene un ser humano que es su vida. Todos tenemos que aportar hacia una meta y es la contribución de deber ciudadano para que cada cual ponga su granito de arena para que podamos salir hacia adelante, añadió. Moradores de diferentes sectores de la capital salen a compartir tragos y a realizar diferentes actividades sin observar el distanciamiento físico o el uso de mascarilla en pleno toque de queda. Este domingo las personas se mantenían en las calles en total estado de normalidad. Héctor de la Cruz nos cuenta más en la siguiente historia. La imagen de las grandes avenidas del Gran Santo Domingo prácticamente desiertas contrasta con las de los barrios en donde se realizan fiestas en plenas calles. Ya ese coro que están armando en muchos barrios está muy mal, eso es lo que tienen que buscar la autoridad, que ellos entren a los callones, a los barrios a quitar todo eso que están haciendo. Bebiendo, jugando dominó, que no miden el distanciamiento, un ejemplo social, que es lo que va a hacer, a contagiarse, por eso es todo el contagio que está pasando. Residentes en los Praditos, Villa Consuelo y Cristo Rey se mantenían compartiendo en grupos en claro desafío a las medidas impuestas por el gobierno. Lo que yo no estoy de acuerdo es que hay muchos negocios que siguen en su tanda extendida hasta cierta hora, se trancan en los negocios a fumar juca y a tomar, y por esa irresponsabilidad que se contagia, pagamos nosotros lo que no lo hacemos. Yo veo ahí en las redes sociales muchos barrios de la capital, un regreso de personas agrumedadas, ¿me entiendes? Y no toman conciencia el dominicano. Los consultados dijeron estar preocupados, ya que cada día empeora la situación en el país. Esa persona hay que tener cautela y ponerle su multa, en verdad, porque esto es algo mundial, nadie se está beneficiando de esto. En tanto que agentes de la Policía Nacional que se encontraban en labores de patrullaje, detuvieron a varias personas en los alcarrizos por violar el toque de queda. Los ciudadanos entienden que las medidas para frenar los contagios por COVID en el país resultan incómodas, pero entienden que son necesarias. Héctor de la Cruz, Noticias S.N. Les presentamos nuestra pregunta de Twitter. ¿Qué medidas adicionales cree usted deben tomar las familias ante el incremento de los contagios por COVID-19 en el país? Recuerde que debe responder con la etiqueta Opina S.N. Luego les mostramos sus comentarios. Prácticamente desiertas lucieron esta semana las calles y tiendas de algunas arterias comerciales de la capital por el horario de toque de queda establecido para los fines de semana a partir de las 12 del mediodía, el cual provocó también que clientes acudieran con prisa a los establecimientos para suplir necesidades. Jaycee Capellán nos cuenta más en la siguiente historia. A las 11 de la mañana casi todas las tiendas de la avenida Duarte cerraban sus puertas con el objetivo de garantizar que sus empleados lleguen a sus casas antes del inicio del toque de queda al mediodía. Clientes como el joven Manuel Senciona acudieron a uno de los establecimientos minutos antes del cierre para comprar una bicicleta a una primita de seis años y poder llegar a casa antes de las 12 del día. Tuve que venir rápido para poder comprar la bicicleta a la niña porque fue el poco y cerrado. Nos dijeron que iban a cerrar ya, pero gracias a Dios nos atendieron. A pesar de las pérdidas que representan para sus negocios el horario del toque de queda, sobre todo los fines de semana, encargados y empleados de tiendas de la avenida Duarte aplaudieron las medidas dispuestas por las autoridades para controlar la situación sanitaria del país. Este horario no ha andado ahí. Si se atendiera hasta las 5 fuera un poquito mejor, pero por vía de la pandemia todo se ha jodido. Pero le damos las gracias a Dios que, aunque sea, estamos ahí aguantados. Otros afectados de arterias comerciales como la avenida Duarte y Villa Consuelo son los taxistas y vendedores de alimentos de la zona. El señor Ángel Perdomo, quien lleva años como taxista, cuenta como este domingo no transportó a ningún pasajero desde que llegó al lugar a las 7 de la mañana. Situación que lo llena de desesperación, ya que el sustento de su familia depende de lo que genera cada día. Asegura que sus días más difíciles desde que inició la pandemia hace 10 meses han sido estos que lleve el año por la medida de restricción de movilidad, ya que no le permite trabajar lo suficiente para producir el dinero que necesita. El motor está frío. Yo ya llegué a las 7 de la mañana y mira qué hora es. Van a ser las 11. Y el gobierno, como quien dice, se ha olvidado de los que viven del día a día en la calle. Debido a las pocas horas en las que pueden operar los fines de semana por el horario del toque de queda al mediodía, algunos comerciantes de esta avenida Duarte prefirieron no abrir sus puertas este domingo. La Policía Nacional informó que 1.261 personas fueron detenidas por violar el toque de queda este sábado, mientras que 366 fueron sometidas a sanciones administrativas por no usar mascarillas y tres sometidas a la justicia por rebelión contra las autoridades policiales. Además, el órgano del orden informó que un negocio fue cerrado por violar las disposiciones, 683 motocicletas y 97 vehículos retenidos. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre, o PRED, informó este domingo que extenderá el horario de servicio del Metro y el Teleférico de Santo Domingo a partir de este lunes 11, debido a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo contempladas en el Decreto 7-21. A partir de mañana el horario es el siguiente, de lunes a viernes el Metro y Teleférico ofrecerá servicios de 6 de la mañana a 7 de la noche, mientras que los fines de semana serán de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Según una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la institución afirmó que garantizaremos el servicio a todas las personas que hasta ese momento se encuentren en fila. La OPRED explicó que la extensión del horario se hizo tomando en consideración que el tiempo de desplazamiento de un extremo a otro oscila entre 40 y 45 minutos y que los usuarios necesitan un tiempo extra para llegar a su lugar de destino. El Ministerio de Administración Pública informó que el horario laboral para el sector público será hasta las 3 si se reducirá el 40% de los empleados en la asistencia a sus puestos de trabajo a partir del día 11 hasta el 26 de enero, como forma de reducir las posibilidades de propagación de COVID-19. Así lo indicó Darío Castillo Lugo, director de la entidad que emitió la resolución que actualiza horarios y condiciones de trabajo en el sector público a consecuencia del estado de emergencia impuesto por la pandemia del COVID-19. Mientras que el artículo 2 establece que del 40% del personal que trabajará desde sus casas se dará prioridad a quienes sobrepasan los 65 años de edad, a las embarazadas, a quienes padezcan de enfermedades calificadas de alto riesgo, sin importar la edad, como cáncer, enfermedad renal y diabetes, militos tipo 2, entre otros. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter. ¿Qué medidas adicionales cree usted deben tomar las familias ante el incremento de contagios por COVID-19 en el país? No olvides responder con la etiqueta OPINA SIN. En su primera visita a la zona fronteriza, el presidente Luis Abinader supervisó la logística utilizada por las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad en la zona, mientras que en este recorrido el mandatario también sostuvo un encuentro privado con su homólogo del vecino país de Haití, Jovenel Moís, donde trataron diversos temas. César Montesinos con más. El presidente Luis Abinader también, en el medio de este recorrido por la zona fronteriza, se encontró con su homólogo del vecino país de Haití, Jovenel Moís, sostuvieron conversaciones sobre los temas de seguridad, salud, comercio, migración, energía y la evolución del proceso político en el vecino país de Haití, mientras que el mandatario en su cuenta de Twitter manifestó que se darán a conocer los detalles de estos acuerdos en los próximos días. En su primera visita a la zona fronteriza, el presidente Luis Abinader Corona realizó en el día de hoy un recorrido junto al ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Morfa, y una comisión de oficiales por la línea limítrofe con Haití, en la localidad de Elías Piña. El mandatario llegó a bordo de helicóptero alrededor de las 9 de la mañana y se desplazó por los cuarteles militares del ejército. También visitó la base interagencial del SESPRON, establecida en Carrizal, Elías Piña, donde fue recibido por el general de planes y entrenamiento del Ministerio de Defensa, General Santo Domingo Guerrero Clase, y el director del cuerpo especializado en seguridad fronteriza, SESPRON, el general José Manuel Infante, quienes explicaron al mandatario todo lo que es la logística de contrarrestar, lo que es las acciones del narcotráfico, el contrabando, así también el tráfico de ilegales y otros actos ilícitos que tratan de penetrar a través de la zona fronteriza a nuestro país. Muy orgulloso del trabajo que ustedes han realizado en los últimos 10 meses. Ustedes han hecho un esfuerzo extraordinario que el país, el gobierno y nosotros le agradecemos infinitamente. Desde Elías Piña, en un reporte especial, César Montesinos, Noticias S.I.N. Y les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web, noticias.s.n.com. De igual manera, les invitamos a nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Solo debe entrar, hacer clic en suscribirse y recibirá las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo. Y continúan fuertes las medidas de salud sobre el COVID-19. Les recordamos utilizar sus mascarillas para evitar el contagio y así poder cuidar a todos sus seres queridos, principalmente a quienes están más próximos a ustedes.